Hola, bueno, este es el último vídeo de cómo vender más, que vamos a hacer un poco de prospección y aquí un poco que veis cómo lo hacemos, que es bastante mundano, es decir, es buscar negocios, vamos a pensar en escuelas de idiomas y bueno, pues aquí me pone en Madrid, que es donde estoy, pero vamos a irnos a otro sitio, vamos a irnos por aquí a Galicia, por ejemplo, y buscamos en esta zona, escuelas de idiomas, sin más. O sea, es importante el momento, es decir, estamos en junio, pues por ejemplo ahora ponernos a prospectar hoteles o temas de vacaciones, ya llegamos tarde, es decir, no sería un buen momento para llamar a hoteles o tal para venderles nada, porque están a tope con la temporada y no nos van a escuchar. O sea, lo del tiempo de prospectar es importante que en función de vuestro sector, pues un poco lo tengáis claro. Luego, eso, cualquier negocio sirve, es decir, no hay que tener miedo, yo que digo, o sea, llamar es gratis, más o menos, entonces, pues oye, vamos a llamar. Aquí tenemos a este, 986-56-6440, vale, vamos a llamarle, a ver que nos cuentan. Vamos a ver si nos cogen. Bueno, este primero no han cogido, así que paramos. He cambiado la búsqueda porque he puesto acá, he puesto como escuela de idiomas y me salen las escuelas oficiales, vale, que ahí no vamos a vender, nos interesan más empresas pequeñas, vale, o sea, tipo academia de inglés, que ahí sí podemos pescar más, vale. De esta lista voy a llamar a la segunda porque me sale un teléfono móvil y seguramente sea el dueño. Hola, soy el contestador avanzado de R. Bueno, nos ha saltado un contestador, así que de momento pasamos al siguiente, vamos a ver si encontramos aquí este, vamos a buscar este, 6, 4, 4, 10, 27, 56. Vamos a ver si aquí conseguimos algún lead. Vamos a ver si hay un teléfono móvil. Tampoco han respondido, así que pasamos al siguiente. Vamos a ver el, 6, 7, 9, 15, 16, 68. Ahí vamos. ¿Por WhatsApp os puedo contactar? Sí, claro. Vale. O sea, ¿vosotros ofrecéis algo de formación online o...? Tenemos clases especiales, libras y online. Vale, genial, perfecto. Venga. Y vuestra página web es inglésvigo, ¿no? O sea, la puedo ver ahí a través de... Venga, perdón. ¿Tú trabajas ahí? Que no te digo que estoy diciendo y se me está cortando todo el rato, pues te veo que me metes un WhatsApp. Venga, lo que hago es que te envío un WhatsApp. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Me llamo Sonia. Sonia. Venga, yo César. Gracias, te escribo, ¿eh? Gracias, Sonia. Hasta luego. Vale. O sea, lo he dicho, hemos conseguido un lead al final de las llamadas. O sea, no pasa nada, es Sonia. Hemos visto que ofrecen online, hemos visto que ofrecen cosas. O sea, ya tenemos un lead con el que empezar a trabajar. ¿Vale? Está muy frío, pero ya tenemos un lead. ¿Vale? Venga.